Los otros civiles y muchas otras organizaciones, Oxfam se lanzó en apoyo a los damnificados en Guerrero. A lo largo de los próximos tres meses, Oxfam México pondrá en marcha un plan de ayuda humanitaria en el estado de Guerrero que responda a las necesidades prioritarias de las comunidades tras los daños causados por el huracán Manuel. Las medidas más urgentes que los expertos de Oxfam visualizan es la distribución de agua potable y alimentos, ya que la mayoría de las comunidades afectadas padecen ahora una crisis alimentaria. Hemos constatado que las canastas o las despensas que se les entregan duran para dos o tres días, pero la emergencia es tan grande que los recursos no alcanzan y los medios para poder llegar a las comunidades tampoco son los suficientes. Entonces las comunidades en verdad están viviendo una crisis ahorita alimentaria. Aún más, la gran mayoría de los cultivos de sus pobladores se perdieron a causa del huracán. Todas las comunidades han visto perder sus cosechas, ellas viven básicamente del autoconsumo y de la poca o mucha comercialización que puedan hacer de los excedentes de sus productos. Alrededor del 80% de las comunidades que, digo, de los cultivos que en las comunidades que visitamos fueron, se perdieron. Otro problema que identificaron es la falta de abastecimiento de agua potable. Solo tienen acceso al agua de manantiales y de los ríos, lo que puede ocasionar en un futuro inmediato un serio problema de salud e higiene en esas comunidades ante la falta de servicios de salud. El plan de emergencia de Oxfam se desarrollará en el ámbito rural y urbano, focalizándose en las cabeceras municipales de Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Acapulco, particularmente en 12 comunidades rurales de estos municipios. Este plan consiste en la reactivación de la economía de dichas comunidades a través de programas de desarrollo comunitario con la participación de los propios pobladores. Lo que Oxfam siempre hace en estos casos es poder generar acciones concretas para que la gente tenga ingresos en ese momento. Nosotros lo que hacemos es pagar a la gente para que la gente se organice y pueda rehabilitar su comunidad. Dotamos de insumos, dotamos de herramientas y de capacitación técnica para la producción sustentable. Esta organización está planeando desarrollar una segunda fase de ayuda que empezará a partir de diciembre y que forma parte de un proyecto de rehabilitación a mediano y largo plazo. Pretenden fortalecer la producción alimentaria sustentable, recuperar los campos de cultivo y apoyar a los agricultores para la próxima temporada de siembra. Lo cierto es que para los integrantes de Oxfam, una organización conocida a nivel internacional por los programas de emergencia y rehabilitación que impulsa en zonas de desastre, la emergencia continúa y continuará por mucho tiempo, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía. La alerta continúa en estos lugares. La población no está preparada para gestionar los riesgos. Karina Cuevas, Foro TV.